Música 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 No puedo yo te vi Música Música No pude descubrir Música El amor a primera vista No funciona en mi Música Después de amar Te contendí Que eres para amar Música Música No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa yo lo que va a estar Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste de fama en tu camino y agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando traemos en lo que estaba pasando Te seguí besando Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste de fama en tu camino y agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando traemos en lo que estaba pasando Te seguí besando Por eso no necesito más Te adoraría lo que en una determinada Me besa perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como parece que de papel también Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Me besa perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Congas, bajitos, guarachas, sabor Música 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 La música que conecta el sentimiento y el sabor Música 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 Música